El mexicano Miguel Alacrán Berchel estará exponiendo su título por quinta ocasión en duelo de revancha con el ex campeón mundial y su compatriota Francisco Bandido Vargas en la pega estelar del próximo sábado en el Convention Center de Tucson, Arizona. La pelea es promocionada por Top Rank y será televisada por ESPN. En la pelea más interesante de esta semana, el campeón Miguel Berchel le concede esa revancha al Bandido Vargas después de una brutal y sangrienta primera batalla que ambos protagonizaron en enero del año 2017 y en donde el Alacrán detuvo dramáticamente al Bandido en el onceavo asalto. Originalmente Berchel y Vargas tenían que medirse el pasado mes de marzo en California pero el campeón Berchel sufrió una lesión en su mano derecha y se vio obligado a postergar esta defensa de su campeonato del Consejo Mundial de Boxeo. El campeón reconoce la calidad de Francisco Vargas y ha declarado que quiere demostrar con otra categórica victoria ante su compatriota que él es el hombre a vencer en la división de los superplumas. El Bandido Vargas, quien regresa a esta reyerta mundialista después de pelear solamente dos veces en los últimos 26 meses garantiza que sorprenderá a los entendidos vengando su derrota ante Miguel Berchel y recuperando el mismo título mundial que una vez ostentó de su cintura. Esperada guerra civil mexicana entre el Alacrán Berchel y el Bandido Vargas que finalmente tomará vida este sábado en Tucson. Las cortadas faciales sufridas por Vargas y su larga inactividad continúan siendo factores de atención de incógnita para esta pelea ya que además el Bandido se medirá ante uno de los mejores exponentes de las 130 libras de la actualidad. Esperamos otra guerra civil mexicana en Tucson otra vez sangrienta y dramática con un Miguel Berchel que volverá a subir las manos en otro duelo más que ganará por knockout. ¡Gracias! ¡Gracias!